¡Muy bien, hermanos! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muy bien, hermanos! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a Dios! pero los protegidos a sus pasagones. Estando en la uvi, me hicieron las manos. Pero bueno, lo que pasa es que en vez de hacer un caballito, me quitaba la mascarilla. Me quitaba la mujer y me quedaba en la tabla. Y me bajaba la habitación y se mueren los peritos. Bueno, hay cooperantes, porque si no lo tienes, en el nacional, pues ya. Digo, a mi tío Pérez, ya que más. ¡Avencidad! ¡Gracias!